Tú eres diferente, yo soy tan normal, yo soy el pan y tú el vino No sabemos nunca lo que va a pasar, pero me quedo contigo El veneno que me das, siempre cura mis males Cada noche vuelvo a ti, entiendo bien tus señales hoy Si me buscas sabes que estoy, aunque seamos tan distintos Tú el tequila y yo la sal, que se mezcla en mi boca Yo soy puerto y tú eres mar, yo me quedo contigo Tú la tienda y el papel, donde dibujo canciones para que sepa la gente Que ya me quedo contigo Como la lluvia es siempre natural, eres mi sexto sentido Y aunque nunca se si vienes o te vas, igual me quedo contigo El veneno que me das, siempre cura mis males Cada noche vuelvo a ti, entiendo bien tus señales hoy Si me buscas sabes que estoy, aunque seamos tan distintos Tú el tequila y yo la sal, que se mezcla en mi boca Yo soy puerto y tú eres mar, donde me quedo contigo Tú la tienda y el papel, donde dibujo canciones para que sepa la gente Porque yo me quedo contigo Porque yo me quedo contigo Tú el tequila y yo la sal, que se mezcla en mi boca Yo soy puerto y tú eres mar, donde me quedo contigo Tú la tienda y el papel, donde dibujo canciones para que sepa la gente Porque yo me quedo contigo hoy Si me buscas sabes que estoy, aunque hablen seguro Voy por ti así todo está en mi contra Eres lo que cada día en fin a mi voz Aunque seamos tan distintos Sabes lo que me hace bien sin pedírtelo Y yo me quedo contigo Siento que nadie me quiso tal como soy Aunque seamos tan distintos Tú y yo, y no me importa nada hoy Yo me quedo contigo Yo me quedo contigo Yo me quedo contigo Tú el tequila y yo la sal, que se mezcla en mi boca Yo soy puerto y tú eres mar, yo me quedo contigo Tú la tienda y el papel, donde dibujo canciones para que sepa la gente Que yo me quedo contigo Que yo me quedo contigo